Asignación familiar sea personas desocupadas, le corresponde 10.000 pesos y para las personas que trabajan en blanco con recibo de sueldo, el 70% únicamente, señora, ¿bien? Sí. ¿Por qué cajero va a retirarlo, LINC o Banelco? LINC. ¿Banco Nación sería o provincia? Provincia. Provincia, bueno. Recuerde que tiene que tener una tarjeta de débito, tome nota del código de activación, por favor, del bono, es 201530. Dale. 201530. Obviamente, una vez que se acredite el dinero, recién ahí, voy a acceder a pedirle su CUIL, el número de CUIL suyo, para que usted pueda retirar, ya dejarla aceptada que ha recibido su dinero en efectivo, ¿perfecto? Bueno. Bueno, por favor, el primer nombre de usted le pido.